Sí, buenos días. Pues Hosten ha dicho que ha sido unos encuentros en un ambiente muy positivo, tanto con el presidente del Parlamento, Nabi Merri, y con otros altos funcionarios libaneses, y ha dicho que para él existe un poco esa realidad de que pueda haber una posibilidad de alcanzar un alto el fuego. Independientemente de ese optimismo que ha demostrado, la pelota está ahora en el tejado de Israel y es por eso que Hosten viajará mañana a Tel Aviv para seguir con esos esfuerzos diplomáticos. La iniciativa estadounidense pide más o menos un periodo de dos meses para que las tropas israelíes permanezcan en el sur de Líbano, mientras los combatientes de Hezbollah se tienen que replegar completamente de lo que es el borde fronterizo a unos 30 kilómetros por encima en la orilla norte del río Litani, y en ese periodo sería cuando las tropas libanesas que junto con las fuerzas de cascos de la ONU se desplegarían lo que es toda la frontera, en todo el borde fronterizo de los 110 kilómetros para que sean las únicas fuerzas que hayan en el sur de Líbano que tengan el control de la seguridad. Y es eso principalmente uno de los puntos de esta nueva iniciativa, pero ha habido problemas especialmente por una cláusula que ha pedido Israel, que es el de poder mantener la capacidad de bombardear siempre que piense que sea necesario a Hezbollah si no está cumpliendo precisamente con este acuerdo. Y esos han sido los puntos principales que se han llevado a cabo en estas reuniones. Etel, continuaron los ataques y sabemos que en las guerras generalmente los que pagan el precio más alto son los civiles. Hoy UNICEF informó que estos bombardeos israelíes ya dejaron al menos 200 niños asesinados. Sí, pues exactamente. Mientras por un lado estamos viendo sus esfuerzos diplomáticos, en lo que es sobre el terreno, lo que se está viendo precisamente es que no hay ningún interés de una desescalada, quiero decir, tanto por parte de Israel como por parte de Hezbollah en estos momentos. Las fuerzas israelíes han desplegado lo que son unidades de batería de artillería en el sur de Líbano para ayudar en el avance de las tropas que ya han avanzado casi 5 kilómetros desde el borde fronterizo y esta mañana se han registrado combates donde han sido heridos 11 soldados israelíes y también han habido fuertes bombardeos en la localidad fronteriza de Giam y también en Nabatille, que es una localidad que está en el sur de Líbano pero más alejada, donde ha habido bombardeos y también fuego de artillería y ha habido bastante destrucción en lo que son infraestructuras civiles. También ha habido bombardeos en la zona del norte del país, quiero decir, en el este, en el Valle de la Beca, y anoche o esta madrugada pues hubo otro ataque aéreo israelí en los suburbios de Beirut donde murieron dos personas después de que ayer por la tarde en otro bombardeo aéreo, en este caso fue en el centro de Beirut, murieran otras cinco personas. En este caso pues como vemos ni Israel ni Hezbollah de momento pues están interesados porque se alcance un alto el fuego pero, como he dicho antes, ahora está todo en lo que es, quiero decir, la pelota, pues en el tejado de Israel.